La Biblia de la Iglesia Delante de Dios nuestro Señor, la guarden para toda la vida. El matrimonio siempre será, como toda vocación, un reto. El matrimonio se puede celebrar fuera de la Misa. Normalmente lo celebramos en una Misa. Porque le pedimos a Dios que Él les dé la fuerza para llevar siempre con alegría. Nunca con tristeza. Siempre con alegría. El amor que ustedes detienen. El amor que los ha traído a este altar. Jen and I have been best friends for almost 10 years. Since high school, it's always been Jen and Karen. Our friendship started when we went to cosmetology together. It was a surprise seeing her there because she wouldn't even do her hair. A week into class and we hated our instructor, so we asked to be transferred. As we're getting into the car, we both decided to do donuts and burn out in front of the building just to make a statement. I don't know who we thought we were, but since then we have been inseparable and that's how our friendship is. I've known Abel my entire life. There's not a time that I could go back that I don't know Abel. That's 24 years of knowing Abel and maybe one day, Jen, you'll catch up. But in knowing someone for that long, you really get to know who they are. And if you know Abel the same way that I do or more than I do or less than I do, as long as you know Abel, you know that he's always smiling. He's always happy. He's always got something new to tell you and he's always carrying positive energy around with him. We stick together, have each other's back, whether it's good or bad. And just like it's Jen and Karen, Jen and Abel has been around forever. That you don't know when it started. It's just been there, will always be there, and will never be without one another. A little bit of something that I remember about Abel. Back in high school, when we were all kind of getting ready to go to college, Abel had a commitment with himself that he was going to go to college in Seattle. And, you know, things about him changed. Like he was focused like never before about this commitment. And I think, in my opinion, maybe it's true, maybe it's not true. Tied together with that commitment, I think it was a commitment to his relationship with Jen. Yo, Abel. Te recibo a ti, Jen. Te recibo a ti, Jennifer. Como esposa. Como esposa. Me entrego a ti. Me entrego a ti. Prometo serte fiel. Prometo serte fiel. En lo próspero. En lo próspero. En lo adverso. ¿En lo qué? Adverso. Adverso. En la salud. En la salud. En la enfermedad. En la enfermedad. Amarte y respetarte. Amarte y respetarte. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Reciban también la palabra de Dios, que sea signo del Espíritu y el amor de Dios en su hogar, en la familia que van a establecer. Crean lo que aquí está, que también les ayudará a llegar algún día a la vida eterna. Amén. Pues es un honor para mí presentar a este nuevo matrimonio católico. Amén. Vamos a darles un aplauso. Al principio le dije al novio, recibe a tu novia con un beso en la frente. Pero ahora, ya casados y esposos, ahora sí voy a dar permiso que la esposa desea al esposo. ¡Gracias! 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 This moment that we're all sharing here together, it's not something that happened overnight. It's something that's been, it's a commitment that's been being built for many years now. And so, in knowing Abel, I know that commitment is what he's going to bring to his marriage. And also, that positive energy, that always laughter. And so, I'm just really happy for them right now. Mi nombre es Eduardo, y tengo el honor de acompañar a Abel en su boda y con Jennifer. Y pues yo, yo conozco a Abel por toda la vida. No hay ningún momento que yo me pueda acordar que yo no conozca a Abel. So, es mucho tiempo, y en tanto tiempo yo de veras logré conocerlo de una manera que a lo mejor ustedes también lo conozcan igual. Que él siempre está sonriendo, él siempre tiene algo nuevo por decirles. Siempre, como que hasta te da toques con los chistes, te hace reír, y luego te mata, y luego te da los toques, y luego otra vez te vuelve a revir, y luego te mata otra vez. Entonces, es la persona que es Abel. Y entonces... Yo me acuerdo de un momento en la high school donde Abel cambió un poquito, se enfocó en un compromiso que él tenía, que era ir a la escuela a estudiar. Y yo creo, en mi opinión, que a través de ese mismo compromiso, había otro compromiso con su relación con Jennifer. Y eso es lo que hoy en día estamos celebrando aquí. Y entonces, yo sé que Abel, eso es lo que va a llevar a su matrimonio, es el compromiso. Y eso es lo que estamos celebrando hoy con la familia, los amigos, y más importante, con Dios. Y entonces, ahorita, en este momento, yo quiero que ustedes agarren algo para hacer un brindis por los nuevos recién casados. Y pues mucha salud, y Dios bendiga a Abel y Jennifer Morales. Y Dios bendiga a Abel y Jennifer Morales. Y Dios bendiga a Abel. Y Dios bendiga a Abel y Jennifer Morales. Y Dios bendiga a Abel y Jennifer Morales. ¡Gracias! ¡Gracias!